Bueno, me llamo Yanni, soy preso político, me encuentro en la prisión vieja de las mangas, Cranma. Bueno, quiero hacer una denuncia hoy de un compañero que se puso unos tatuajes en los brazos, el compañero se llama Humani Mendoza Ferrer de Río Cauto. Este compañero se puso en los brazos, abajo los Castro, y en el otro brazo se puso Viva Zapata, lo cual la policía política lo cogió, se lo llevó para la celda, le dieron muchos golpes y le quemaron el tatuaje. Hoy por hoy este compañero se encuentra en la celda de la prisión nueva Las Mangas. Y la otra información que quiero dar es sobre René Diegue Castro, de 63 años, que hace unos días murió aquí, estaba pendiente, él padecía de ajo, y él estaba llamando al guardia en ese momento para que la abriera y el guardia no quiso abrirle. Y entonces ya cuando el guardia fue a abrirle, ya el compañero, el ajo, era tanto que ya se murió en la misma puerta, en la puerta de aquí del calabozo se murió el compañero. El compañero vive en Manzanillo. Se llama René Diegue Castro, de 63 años.